Soy el director general para España de la Oxford University Innovation y el presidente del grupo KIAT. Mi trabajo consiste en identificar talento por todo el mundo, talento en forma de hallazgos científicos, protegerlos a través de patentes, crear una empresa y transferirlo al mercado a través de un producto de base científica. Realmente nosotros trabajamos en un eje de tres coordenadas que es el eje de los científicos, el eje de la empresa y de la gestión y precisamente el eje de la inversión. Nosotros también invertimos en todos los proyectos donde participamos y en una segunda etapa invitamos a otros inversores y familias industriales a que inviertan con nosotros en los proyectos. Voy a poner un ejemplo de un trabajo que hemos hecho recientemente. Ya empezamos a trabajar con ellos hace varios años. Descubrimos que había un hallazgo muy importante en los laboratorios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Singapur y descubrieron algo que no sabían muy bien cómo darle una utilidad comercial. Nosotros mandamos un equipo de especialistas que entendieron que se podía proteger a través de patentes. Esto hace que nosotros tengamos una viabilidad en los proyectos en los que trabajamos. Cuando lo protegimos encontramos una serie de productos que podíamos poner en el mercado y un ejemplo de ello es un producto que vendemos ahora que es un sobrepantallas que hace que la gente pueda ver los móviles en 3D sin gafas, pero entendimos que podíamos ir un poquito más lejos y ahora estamos desarrollando con la Universidad de Berkeley un protector de pantalla que hace que no tengas, que no necesites usar tus gafas para leer el tablet o para ver la televisión. Buscamos proyectos rompedores que cambien las reglas del juego en las industrias donde vamos a desarrollar un producto y buscamos siempre ciencia de vanguardia y que sea la élite en el sector donde esté. Uno de los proyectos en los que estamos es una empresa española que se llama Aglaris Cell que ha inventado un bioreactor celular o lo que han llamado comúnmente una fotocopiadora de células que esto rompe completamente las reglas del mercado. Lo rompe en varios frentes porque se posiciona como una empresa que es capaz de reproducir células de manera totalmente automática y que va a ser usada por hospitales, por empresas de investigación, por farmacéuticas. Pues en España se suele incentivar a los científicos a que publiquen y a que publiquen en buenas revistas científicas y se tiene en un segundo plano la protección intelectual, las patentes y el transferir a través de empresas los productos de base científica que salen de los laboratorios. Esto es algo que en el mundo sajón se viene haciendo durante muchos años y que ahora principalmente donde se está apostando más es en Asia.